hola con todos y bienvenidos a un vídeo más yo soy Rick el más Rick de todos y el día de hoy les quiero comentar acerca de lentes que son tremendamente muy buenos para diferentes cosas hoy vamos a hablar sobre los que sirven para retrato este nuevo porque este es un termo pero vámonos con la intro este es un 50 milímetros 1.8 de canon es uno de los lentes más versátiles y más económicos que vas a encontrar existen mejores lentes del canon mismo y en 50 milímetros por supuesto que sí pero para el precio-beneficio que tiene este que está alrededor de unos 150 dólares creo que las prestaciones son tremendamente muy buenas así que siendo un 1.8 en f el desenfoque que va a generar es brutal así que te lo recomiendo un montón para todo lo que son los retratos porque porque al generar un desenfoque muy grande en la parte de atrás entonces significa que el sujeto que está enfocado en primer plano o el objeto de interés va a captar realmente la atención de las miradas entonces por eso es que este tipo de lentes son muy buenos para los retratos por otro lado también este tipo de lentes es fijo como pueden ver no hay un anillo que permita hacer un zoom o un recorrido de lente el único anillo que tiene es para el poco y el único botón que tiene es para el AF o el MF autofocus o manofocus eso es todo entonces en este lente tenemos que acercarnos o alejarnos del sujeto es muy simple es muy sencillo pero a la vez como lo decía es un lente muy poderoso y al ser un 1.8 f nos permite tener una mejor resolución y un mejor rendimiento cuando lo estamos haciendo en bajas condiciones de luz así que te lo recomiendo mucho si tú estás haciendo retratos cuéntame en la caja de los comentarios o aquí al lado qué es lo que más te gusta o qué lente es el que estás utilizando nos vemos en el siguiente ya lo saben portense mal nieguenlo todo nos vemos en el siguiente vídeo adiós